Estoy perdido y no sé qué camino Me trago hasta aquí Estoy vencido y será mi destino Sufrir hasta el fin Siento aquí en mi pecho El remordimiento de mi proceder Pues me duele el alma Vivo con la angustia de mi padecer Hoy me arrepiento de haberte dejado Tan sola y sin mí Tanto he sufrido que hasta en mi delirio Me acuerdo de ti Hoy vago solo en el mundo sin fin No sé si pueda volverte a besar Y como un niño me pongo a llorar Porque ya te perdí Siento aquí en mi pecho El remordimiento de mi proceder Pues me duele el alma Vivo con la angustia de mi padecer Hoy me arrepiento de haberte dejado Tan sola y sin mí Tan sola y sin mí Tanto he sufrido que hasta en mi delirio Me acuerdo de haberte dejado Me acuerdo de ti Hoy vago solo en el mundo sin fin No sé si pueda volverte a besar Y como un niño me pongo a llorar Porque ya te perdí Te perdí Y solo en el mundo sin fin Gracias por ver el video